Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y que tú sientas lo mismo Gracias.